Si fui yo responsable de que todo acabó No te agarré de humor y así el mundo perdió su color Cuántos días van, cuántos más me faltarán Despertar del coma, cambiar el canal, no volver a cantar jamás Si fui yo el que de esta mala obra fue autor Cambié camino, chequé el reloj, pero mi norte al final se perdió Tienen que acabar estas canciones miseras Cabeza arriba y sentirme capaz no volver a cantar jamás Tengo miedo de pedir perdón, tengo miedo de hacer esto peor Tengo mucho miedo de olvidarte pero poco a poco olvido tu voz Tengo miedo de tener más valor Para ser sincero también tengo miedo de que poco a poco olvide tu voz Sé que estamos lejos, mas nunca pude decir adiós Cuántos días van, cuántos más me faltarán Aceptar mi derrota, aceptar mi derrota y ya volverte a cantar jamás Tengo miedo de pedir perdón, tengo miedo de hacer esto peor Tengo mucho miedo de olvidarte pero poco a poco olvido tu voz Tengo miedo de perdón, tengo miedo de perdón, tengo miedo de sol Tengo miedo de detener la razón Tengo miedo de hasta darte una flor Haceréndolo al respecto, aunque sea incorrecto Porque poco a poco olvido tu voz Sé que es lo de menos, mas lo único que tengo es tu voz Poco a poco olvido en tu voz Poco a poco olvido en tu voz Si fui yo Responsable de que todo acabó No te agarré de humor Y así el mundo perdió su color ¿Cuántos días van? ¿Cuántos más me faltarán? Despertar del coma Cambiar el canal No volver a cantar jamás Si fui yo El que de esta mala obra fue autor Cambié camino Chequé el reloj Pero mi norte al final se perdió Tienen que acabar Estas canciones miseras Cabeza arriba y sentirme capaz No volver a cantar jamás Tengo miedo de pedir perdón Tengo miedo de hacer esto peor Tengo mucho miedo de olvidarte Pero poco a poco olvido tu voz Tengo miedo de rezar Tengo miedo de rezarle a Dios Tengo miedo de tener más valor Para ser sincero También tengo miedo de que poco a poco olvide tu voz Sé que estamos lejos Más nunca pude decir adiós Cuántos días van Cuántos más me faltarán Aceptar mi derrota Y ya volverte a cantar jamás Tengo miedo de pedir perdón Tengo miedo de hacer esto peor Tengo mucho miedo de olvidarte Pero poco a poco olvido tu voz Tengo miedo de tener la razón Tengo miedo de hasta darte una flor Hacerlo al respecto Aunque sea incorrecto Porque poco a poco olvido tu voz Sé que es lo de menos Más lo único que tengo es tu voz Poco a poco olvido 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 tu voz Si fui yo Responsable de que todo acabó No te agarre de amor Y así el mundo perdió su color ¿Cuántos días van? ¿Cuántos más me faltarán? Despertar del coma, cambiar el canal No volver a cantar jamás Sí, fui yo el que de esta mala obra fue autor Cambié camino, chequé el reloj Pero mi norte al final se perdió Tienen que acabar estas canciones miseras Cabeza arriba y sentirme capaz No volver a cantar jamás Tengo miedo de pedir perdón Tengo miedo de hacer esto peor Tengo mucho miedo de olvidarte Pero poco a poco olvido tu voz Tengo miedo de rezarle a Dios Tengo miedo de tener más valor Para ser sincero También tengo miedo de que poco a poco olvide tu voz Sé que estamos lejos Más nunca pude decir adiós Cuántos días van Cuántos más me faltarán Aceptar mi derrota Aceptar mi derrota y ya Volverte a cantar jamás Tengo miedo de pedir perdón Tengo miedo de hacer esto peor Tengo mucho miedo de olvidarte Pero poco a poco olvido tu voz Tengo miedo de tener la razón Tengo miedo de hasta darte una flor Hacerlo al respecto Aunque sea incorrecto Porque poco a poco olvido tu voz Sé que es lo de menos Más lo único que tengo es tu voz Poco a poco olvido tu voz Poco a poco olvido tu voz Si fui yo Responsable de que todo acabó No te agarré de humor Y así el mundo perdió su color Cuántos días van Cuántos más me faltarán Despertar del coma Cambiar el canal No volverá a cantar jamás Si fui yo El que de esta mala obra fue autor Cambié camino Chequé el reloj Pero mi norte al final se perdió Tienen que acabar Estas canciones miseras Cabeza arriba Y sentirme capaz No volverá a cantar jamás Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo de pedir perdón Tengo miedo de hacer esto peor Tengo mucho miedo de olvidarte Pero poco a poco olvido tu voz Tengo miedo Tengo miedo de tener más valor Tengo miedo de tener más valor Para ser sincero También tengo miedo De que poco a poco olvide tu voz Sé que estamos lejos Más nunca pude decir adiós Cuántos días van Cuántos más me faltarán Tengo miedo Aceptar mi derrota Y ya Volverte a cantar jamás Tengo miedo de pedir perdón Tengo miedo de hacer esto peor Tengo mucho miedo De olvidarte Pero poco a poco Olvido tu voz Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo de tener la razón Tengo miedo Tengo miedo De hasta darte una flor Hacerlo al respecto Aunque sea incorrecto Aunque sea incorrecto Porque poco a poco Olvido tu voz Sé que es lo de menos Más lo único que tengo es tu voz Poco a poco Olvido 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 tu voz Si fui yo Responsable de que todo acabó No te agarré de humor Y así el mundo perdió su color ¿Cuántos días van? ¿Cuántos más me faltarán? Despertar del coma Cambiar el canal No volver a cantar jamás Si fui yo El que de esta mala obra fue autor Cambié camino Chequé el reloj Pero mi norte al final se perdió Tienen que acabar Estas canciones miseras Cabeza arriba Y sentirme capaz No volver a cantar jamás Tengo miedo Tengo miedo de pedir perdón Tengo miedo de hacer esto peor Tengo mucho miedo de olvidarte Pero poco a poco olvido tu voz Tengo miedo de rezarle a Dios Tengo miedo de tener más valor Para ser sincero Para ser sincero También tengo miedo Tengo miedo de que poco a poco olvide tu voz Sé que estamos lejos Sé que estamos lejos Mas nunca pude decir adiós ¿Cuántos días van? ¿Cuántos más me faltarán? Aceptar Aceptar mi derrota Y ya Volverte a cantar jamás Tengo miedo de pedir perdón Tengo miedo de hacer esto peor Tengo miedo Tengo miedo de olvidarte Pero poco a poco olvido tu voz Tengo miedo de tener la razón Tengo miedo de hasta darte una flor Hacerlo al respecto Aunque sea incorrecto Porque poco a poco olvido tu voz Sé que es lo de menos Mas lo único que tengo es tu voz Poco a poco olvido 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 tu voz Sí, fui yo El que de esta mala obra fue autor Cambié camino, chegué el reloj Pero mi norte al final se perdió Tienen que acabar estas canciones miseras Cabeza arriba y sentirme capaz No volver a cantar jamás Tengo miedo de pedir perdón Tengo miedo de hacer esto peor Tengo mucho miedo de olvidarte Pero poco a poco olvido tu voz Tengo miedo de rezarle a Dios Tengo miedo de tener más valor Para ser sincero También tengo miedo de que poco a poco olvide tu voz Sé que estamos lejos Aceptar mi derrota y ya volverte a cantar jamás Tengo miedo de pedir perdón Tengo miedo de hacer esto peor Tengo mucho miedo de olvidarte Pero poco a poco olvido tu voz Tengo miedo de tener la razón Tengo miedo de hasta darte una flor Tengo miedo de hacer esto peor Hacerlo al respecto Aunque sea incorrecto Porque poco a poco olvido tu voz Sé que es lo de menos Mas lo único que tengo es tu voz Poco a poco olvido 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 tu voz Si fui yo Responsable de que todo acabó No te agarré de humor Y así el mundo perdió su color ¿Cuántos días van? ¿Cuántos más me faltarán? Despertar del coma Cambiar el canal No volver a cantar jamás Si fui yo El que de esta mala obra fue autor Cambié camino Chequé el reloj Pero mi norte al final se perdió Tienen que acabar Estas canciones miseras Cabeza arriba y sentirme capaz No volver a cantar jamás Tengo miedo de pedir perdón Tengo miedo de hacer esto peor Tengo mucho miedo de olvidarte Pero poco a poco olvido tu voz Tengo miedo de rezarle a Dios Tengo miedo de tener más valor Para ser sincero También tengo miedo de que poco a poco olvide tu voz Sé que estamos lejos Más nunca pude decir adiós Cuántos días van Cuántos más me faltarán Aceptar mi derrota Aceptar mi derrota Y ya Volverte a cantar jamás Tengo miedo de pedir perdón Tengo miedo de hacer esto peor Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo de olvidarte Pero poco a poco olvido tu voz Tengo miedo de tener la razón Tengo miedo de hasta darte una flor Hacerlo al respecto Aunque sea incorrecto Porque poco a poco olvido tu voz Sé que es lo de menos Mas lo único que tengo es tu voz Poco a poco olvido 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 tu voz Sí, fui yo El que de esta mala obra fue autor Cambié camino, chequé el reloj Pero mi norte al final se perdió Tienen que acabar estas canciones miseras Cabeza arriba y sentirme capaz no volver a cantar jamás Tengo miedo de pedir perdón Tengo miedo de hacer esto peor Tengo mucho miedo de olvidarte pero poco a poco olvido tu voz Tengo miedo de rezarle a Dios Tengo miedo de tener más valor Para ser sincero también tengo miedo de que poco a poco olvide tu voz Sé que estamos lejos Más nunca pude decir adiós Cuántos días van Cuántos más me faltarán Aceptar mi derrota y ya volverte a cantar jamás Tengo miedo de pedir perdón Tengo miedo de pedir perdón Tengo miedo de hacer esto peor Tengo mucho miedo de olvidarte pero poco a poco olvido tu voz Tengo miedo de hacer esto peor Tengo miedo de tener la razón Tengo miedo de hasta darte una flor Haz el buen respeto Aunque sea incorrecto porque poco a poco olvido tu voz Sé que es lo de menos Mas lo único que tengo es tu voz Poco a poco olvido tu voz Poco a poco olvido tu voz Poco a poco olvido tu voz ¿Cuántos días van? ¿Cuántos más me faltarán? Despertar del coma, cambiar el canal No volver a cantar jamás Sí, fui yo El que de esta mala obra fue autor Cambié camino, chequé el reloj Pero mi norte al final se perdió Tienen que acabar Estas canciones miseras Cabeza arriba y sentirme capaz No volver a cantar jamás Tengo miedo de pedir perdón Tengo miedo de hacer esto peor Tengo mucho miedo de olvidarte Pero poco a poco olvido tu voz Tengo miedo de rezarle a Dios Tengo miedo de tener más valor Para ser sincero También tengo miedo de que poco a poco olvide tu voz Sé que estamos lejos Más nunca pude decir adiós Cuántos días van Cuántos más me faltarán Aceptar mi derrota Y ya volverte a cantar jamás Tengo miedo de pedir perdón Tengo miedo de hacer esto peor Tengo mucho miedo de olvidarte Pero poco a poco olvido tu voz Tengo miedo de tener la razón Tengo miedo de hasta darte una flor Hacerlo al respecto Aunque sea incorrecto Porque poco a poco olvido tu voz Sé que es lo de menos Más lo único que tengo es tu voz Poco a poco olvido 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 tu voz Y así el mundo perdió su color ¿Cuántos días van? ¿Cuántos más me faltarán? Despertar del coma, cambiar el canal No volver a cantar jamás Sí, fui yo El que de esta mala obra fue autor Cambié camino, chequé el reloj Pero mi norte al final se perdió Tienen que acabar Estas canciones miseras Cabeza arriba y sentirme capaz No volver a cantar jamás Tengo miedo de pedir perdón Tengo miedo de hacer esto peor Tengo mucho miedo de olvidarte Pero poco a poco olvido tu voz Tengo miedo de rezarle a Dios Tengo miedo de tener más valor Para ser sincero También tengo miedo De que poco a poco olvide tu voz Sé que estamos lejos Mas nunca pude decir adiós Cuántos días van Cuántos más me faltarán Aceptar mi derrota Y ya volverte a cantar jamás Tengo miedo de hacer esto peor Tengo miedo de pedir perdón Tengo miedo de hacer esto peor Tengo mucho miedo de olvidarte Pero poco a poco olvido tu voz Tengo miedo de tener la razón Tengo miedo de hacer esto peor Tengo miedo de estar darte una flor Hacer buen respecto Aunque sea incorrecto Porque poco a poco olvido tu voz Sé que es no lo menos Mas lo único que tengo es tu voz Pa' poco a poco olvido tu voz Poco a poco olvido tu voz Poco a poco olvido tu voz Cuántos días van Cuántos más me faltarán Despertar del coma Cambiar el canal No volver a cantar jamás Sí, fui yo El que de esta mala obra fue autor Cambié camino, chequé el reloj Pero mi norte al final se perdió Tienen que acabar Estas canciones miseras Cabeza arriba y sentirme capaz No volver a cantar jamás Tengo miedo de pedir perdón Tengo miedo de hacer esto peor Tengo mucho miedo de olvidarte Pero poco a poco olvido tu voz Tengo miedo de rezarle a Dios Tengo miedo de tener más valor Para ser sincero También tengo miedo de que poco a poco olvide tu voz Sé que estamos lejos Más nunca pude decir adiós Cuántos días van Cuántos más me faltarán Aceptar mi derrota y ya Volverte a cantar jamás Tengo miedo de pedir perdón Tengo miedo de pedir perdón Tengo miedo de hacer esto peor Tengo mucho miedo de olvidarte Pero poco a poco olvido tu voz Tengo miedo de tener la razón Tengo miedo de hasta darte una flor Hacerlo al respecto Aunque sea incorrecto Porque poco a poco olvido tu voz Sé que es lo de menos Más lo único que tengo es tu voz Poco a poco olvido 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 tu voz Si fui yo Responsable de que todo acabó No te agarré de humor y así el mundo perdió su color ¿Cuántos días van? ¿Cuántos más me faltarán? Despertar del coma, cambiar el canal, no volver a cantar jamás Sí, fui yo, el que de esta mala obra fue autor Cambié camino, chequé el reloj, pero mi norte al final se perdió Tienen que acabar estas canciones miseras Cabeza arriba y sentirme capaz, no volver a cantar jamás Tengo miedo de pedir perdón, tengo miedo de hacer esto peor Tengo mucho miedo de olvidarte, pero poco a poco olvido tu voz Tengo miedo de rezarle a Dios Tengo miedo de tener más valor Para ser sincero, también tengo miedo de que poco a poco olvide tu voz Sé que estamos lejos, mas nunca pude decir adiós ¿Cuántos días van? ¿Cuántos más me faltarán? Aceptar mi derrota y ya volverte a cantar jamás Tengo miedo de hacer esto peor Tengo mucho miedo de olvidarte, pero poco a poco olvido tu voz Tengo miedo de hacer esto peor Tengo miedo de hacer esto peor Hacerlo al respecto, aunque sea incorrecto Porque poco a poco olvido tu voz Sé que es lo de menos, mas lo único que tengo es tu voz Poco a poco olvido tu voz Poco a poco olvido tu voz Si fui yo Responsable de que todo acabó No te agarre de humor Y así el mundo perdió su color Cuántos días van Cuántos más me faltarán Despertar del coma Cambiar el canal No volver a cantar jamás Si fui yo Si fui yo El que de esta mala obra fue autor Cambié camino Chequé el reloj Pero mi norte al final se perdió Tienen que acabar Tienen que acabar Estas canciones miseras Cabeza arriba y sentirme capaz No volver a cantar jamás Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo de pedir perdón Tengo miedo de hacer esto peor Tengo mucho miedo de olvidarte Pero poco a poco olvido tu voz Tengo miedo Tengo miedo de tener más valor Tengo miedo de tener más valor Para ser sincero También tengo miedo de que poco a poco olvide tu voz Sé que estamos lejos Mas nunca pude decir adiós Cuántos días van Cuántos más me faltarán Aceptar mi derrota Y ya volverte a cantar jamás Tengo miedo de pedir perdón Tengo miedo de hacer esto peor Tengo mucho miedo de olvidarte Pero poco a poco olvido tu voz Tengo miedo de tener la razón Tengo miedo de hasta darte una flor Hacerlo al respecto Aunque sea incorrecto Porque poco a poco olvido tu voz Sé que es lo de menos Mas lo único que tengo es tu voz Poco a poco olvido 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 tu voz Si fui yo Responsable de que todo acabó No te agarré de humor Y así el mundo perdió su color ¿Cuántos días van? ¿Cuántos más me faltarán? Despertar del coma Cambiar el canal No volverá a cantar jamás Si fui yo El que de esta mala obra fue autor Cambié camino Chequé el reloj Pero mi norte al final se perdió Tienen que acabar Estas canciones miseras Cabeza arriba y sentirme capaz No volverá a cantar jamás Tengo miedo de pedir perdón Tengo miedo de hacer esto peor Tengo mucho miedo de olvidarte Pero poco a poco olvido tu voz Tengo miedo de rezarle a Dios Tengo miedo de tener más valor Para ser sincero También tengo miedo de que poco a poco olvide tu voz Sé que estamos lejos Más nunca pude decir adiós Cuántos días van Cuántos más me faltarán Cuántos más me faltarán Aceptar mi derrota Y ya volverte a cantar jamás Tengo miedo de pedir perdón Tengo miedo de hacer esto peor Tengo mucho miedo de olvidarte Pero poco a poco olvido tu voz Tengo miedo de tener la razón Tengo miedo de tener una razón Tengo miedo de tener una razón Tengo miedo de que hasta darte una flor Haciendo el respeto Aunque sea incorrecto Porque poco a poco olvido tu voz Sé que es lo de menos Más lo único que tengo es tu voz Poco a poco olvido 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 tu voz Tengo miedo de rezarle a Dios Tengo miedo de tener más valor Para ser sincero También tengo miedo de que poco a poco olvide tu voz Sé que estamos lejos, mas nunca pude decir adiós Cuantos días van, cuantos más me faltarán Aceptar mi derrota y ya volverte a cantar jamás Tengo miedo de pedir perdón Tengo miedo de hacer esto peor Tengo mucho miedo de olvidarte pero poco a poco olvido tu voz Tengo miedo de hacer esto peor Tengo miedo de hacer esto peor Hacerlo al respecto Aunque sea incorrecto porque poco a poco a poco olvido tu voz Sé que es lo menos, mas lo único que tengo es tu voz Poco a poco olvido 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 tu voz Si fui yo Responsable de que todo acabó No te agarré de que todo acabó No te agarré de humor Y así el mundo perdió su color Cuantos días van Cuantos más me faltarán Despertar del coma Cambiar el canal No volver a cantar jamás Si fui yo El que de esta mala obra fue autor Cambié camino Chequé el reloj Pero mi norte al final se perdió Tienen que acabar Estas canciones miseras Estas canciones miseras Cabeza arriba Y sentirme capaz No volver a cantar jamás Tengo miedo de pedir perdón Tengo miedo Tengo miedo de hacer esto peor Tengo mucho miedo De olvidarte Pero poco a poco olvido tu voz Tengo miedo de rezarle a Dios Tengo miedo Tengo miedo de tener más valor Para ser sincero También tengo miedo De que poco a poco olvide tu voz Sé que estamos lejos Sé que estamos lejos Mas nunca pude decir adiós Cuántos días van Cuántos más me faltarán Aceptar mi derrota Aceptar mi derrota Y ya Volverte a cantar jamás Tengo miedo de pedir perdón Tengo miedo de hacer esto peor Tengo mucho miedo De olvidarte Pero poco a poco olvido tu voz Tengo miedo de tener la razón Tengo miedo de hasta darte una flor Hacerlo al respecto Aunque sea incorrecto Porque poco a poco olvido tu voz Sé que es lo de menos Mas lo único que tengo es tu voz Poco a poco olvido 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 tu voz ¡Suscríbete al canal!